Hombre de Familia es dirigida por Brett Radner y cuenta la historia de Jack Campbell, un ambicioso broker quien alguna vez tuvo la encrucijada de tomar un vuelo para estudiar a Londres o quedarse con el amor de su vida. Al haber tomado la primera opción, han pasado más de 10 años y siendo un exitoso hombre de negocios y estando en la cima donde siempre quiso estar, pero siendo vísperas de Navidad, le entra en la espina de lo que pudo haber sido de su vida si hubiera elegido a su viejo amor Kate, por lo que después de ayudar a un asaltante a cambiar de opinión, éste le ofrece una nueva oportunidad donde amanece en los suburbios al lado de Kate y sus dos hijos. Continuando con el ciclo Nicolas Cage, Brett Radner nos trae un relato moderno de películas al estilo It's a Wonderful Life o un cuento de Navidad de Charles Dickens, pero con el peculiar estilo de Nicolas Cage es una experiencia llena de contrastes ya que su personaje en cuanto conoce su personalidad no es alguien que te caiga bien, sin embargo la interpretación de Cage hace que perdones ese detalle y lo apoyes para que las cosas le salgan bien. Tía Leoni hace un excelente trabajo interpretando el amor de su vida proyectando el estereotipo perfecto de la mujer de tus sueños, siendo cariñosa, amable, graciosa y buena madre, actriz que desde esos tiempos la consideraba infravalorada. En conclusión, Hombre de Familia es una gran opción para ver en familia, sobre todo en estas fechas donde buscas acomodarte en el sillón y ver una buena película de Navidad. Yo por eso a Hombre de Familia le pongo un 7.3. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!